Aplausos Aquí están los superhéroes que salieron de la mina Y tuvieron dos cojones pa' aguantarse 30 días Allí le nos llamó lateo pa' que diéramos el prego Pero al final se lo ha dado a Julio Pardo Será que tiene más prensos que yo Volvió a llamarnos pa' decirnos venirse de todas maneras De un lado de juveniles que lo muestro en la cantera Así que el viaje largo lo pagó el ayuntamiento Que más rato corta dura cuando entramos en el soterramiento Y hasta aquí los mineros Estos curas de chilenos va a contar la 10 personas La que pasamos en el abuelo Dejen que llegue al teatro Soy un alta nervioso y no es por la actuación Es que estamos cerca a vos Como salir de la mina no compro tanto trabajo Te pedimos a algún lado que no nos pongamos abajo Y ustedes aplaudirme fuerte No dejarme que me hunda Que todavía padezco una depresión profunda Ya están aquí los mineros Estos curas de chilenos va a contar la 10 personas La que pasamos en el abuelo Hoy quisiera dar la gracia Porque sé que mucha gente es muy preocupada Por nosotros tubos Tienes guasas tan cerrado Menos más que por lo menos Comíamos por un tubo Ya están aquí los mineros Estos curas de chilenos va a contar la 10 personas La que pasamos en el abuelo Ya están aquí los mineros Estos curas de chilenos va a contar la 10 personas La que pasamos en el abuelo La que pasamos en el abuelo Y al final salimos Que pestazo a huevos La que pasamos en el abuelo ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Wilson! ¡Vamos, Wilson! ¡Voy clavadita en mi pecho! ¡Ahrí! ¡Llevo allí de tu bandera! En honor a esos mineros, oh, un ejemplo pa' cualquiera Un ejemplo pa' cualquiera de coraje, valentía, de paciencia y de tempranza Volver a ver a lo suyo, quiso sacar el orgullo, pa' no perder la esperanza Como al final felizmente, salieron dos de la mina Le rindo yo, no me nae, con mi chirigona y con mi pan fría Fin, 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 fin Allí estaba el presidente cuando lo iban sacando Porque ha venido el cojone a ver en qué condiciones se estaba allí trabajando No será de ustedes, héroes, porque usted nadie salvó Más bien tuvo mucha culpa de todo lo que allí pasó No sea más protagonista, déjale usted todos los honores Para los trabajadores que usted poco padeció Y ella da promesión, se vertió el de los mineros Siga menos trabajando pa' que no haya más obreros Explota por empresarios que son amigos de usted Así que señor que hiciera a esos treinta y tres mineros Debe estarle agradecido Que si de allí por desgracia ellos no hubieran salido Sería usted que en un potente se tendría que haber pedido Que si de allí dependiera sin ti Está bien ¡Gracias! Y lo digo los banderas, el que no diga ahora que se les pegue en la campanuela. ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos! Ya queda menos de un año Ya queda menos de un año ahí, para que llegue el 2012, y que he cambiado esta calle, y calle ya ni se conoce, dicen que el Bicentenario ha venido extraordinario, que ha dado trabajo de sobra. No habré quien puede decirme, que haya visto a los de Cádiz, burrando en la misma obra, Cádiz para el 2012, nos va a traer el progreso, o nos traerá todo de golpe, porque mientras estamos, aquí es uno cierto. Dicen que el Bicentenario nos da la fama y carisma, o no importa tres calaos, lo que hace falta es trabajo, y aquí seguimos en la misma. Dicen que el Bicentenario nos da la fama, que no importa ni que venga, de Madrid su majestad, con su banda de pelota pa' una fotito na' más, de que no sirve que vengan todos los jefes de Estado, y toca y esté cortado con el porculo que dan. Pa' que quiera una regata, y en el cuello es sobrero, lo que hace falta son barcos pa' currar los astilleros, que el 2012 se irá y nos quedará la realidad. Y aunque el señor alcantesa le ha venido a tomar vela, va a ganarse pa' pelota, vendiéndola a medio mundo, una ciudad de tiqueta, cuando a Cádiz solamente le ha puesto usted una careta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y marinadú, aunque solo se veía sonda casi y sonda luz. Mandando peliculitas, le pedimos por favor, y mandaron un paquete con la peli de la roca encerrado, acorralado, el pico uno y el pico dos. Mandando otra cosita que se nos venga la gente arriba, y mandaron un CD, de aquí no hay quien viva, así que al final no vimos ni película ni nada, preferimos el sonda Cádiz y los martes de carnaval, si las piedras son duras, que le pregunten al que la pina, que la piedra se va haciendo una, es que al caráhuac, también pusieron a los híos de la noche, arena y grama y nos quedamos de piedra, los arboleros, los de la piedra reonda, que se enchufan a la tele que no quiero demanar. Como pan no tener brazos, igual que rafa nadar, ya se escucha la perforadora, ya va tocando salir, ya va llegando la hora. ¡Bravo! Esta gente trabaja de día, de noche y el fin de semana, yo pa' mí que tienen que ser de merina o de chiclana. Hay muchas cositas más que contarte yo quisiera, pero espérate mejor, que ya te la encuentro fuera. Bájame la jaula, Jaime, bájamela ya, que tengo que irme pa' Cádiz, pa' vivir su carnaval. Bájame la jaula, Jaime, bájamela ya, que quiero salir de aquí, que quiero salir de aquí, si, 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 le, 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 los mineros de Chile, pa' vivir su carnaval. ¡Bájame la jaula! ¡Bájame la jaula!